La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tu eres Rey 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 Amado Dios, primeramente te damos gracias por tu amor y cuidado Por nuestras familias y amistades Que en estos tiempos difíciles hemos aprendido a valorar más Te pedimos Señor, por la reapertura de nuestra iglesia Que tú seas guiándonos y protegiéndonos Señor Que bendigas a cada uno de nuestros hermanos Al pastor y su familia, amado Padre También te pedimos Señor, por la salud de nuestros hermanos Pon tu mano sanadora sobre ellos Den misericordia, amado Señor Que ellos puedan recuperarse pronto Y amado Padre, te pedimos por el ministerio de niños y jóvenes Ayúdanos a nosotros los padres a guiar nuestros niños y jóvenes en tus caminos Tu palabra dice Señor Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él Y nosotros lo creemos Señor, amado También Señor, te pedimos por el ministerio de damas y de caballeros Guíanos Señor, a cada uno de nosotros Que nuestra vida te agrade Padre Ayúdanos a ser humildes Señor Amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos como a nosotros mismos Animarnos los unos a los otros Con palabras de aliento A orar unos por los otros Te alabamos Señor, te glorificamos Te damos gloria y honra En el nombre de tu Hijo, amado Jesús Amén Sí Señor Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Hermano, muy buenas noches Que el Señor les bendiga En esta noche especial A través de nuestro estudio bíblico Y tiempo de oración Qué bueno que es Apartar este tiempo Casi a la mitad de una semana Y sobre todo Iniciando El séptimo mes del año El tiempo pasa Muy rápidamente Ya estamos Ya hemos entrado Al mes de julio Y estamos Como ustedes han escuchado Preparándonos Teniendo Casi todo Todo en su lugar Con propósito de Volvernos al reinicio De nuestras actividades En el templo Hemos comunicado A través de Mensaje A la iglesia Mensajes de texto De que Dios mediante Estamos programando Reabrir Nuestras actividades En la iglesia Iniciando el domingo 2 de agosto Dios mediante Y queremos Que todos los que Van a participar De esta primera reunión Favor de registrarse Esperamos que Que en estos días Próximos Ya tengamos En nuestra página web O le haremos Llegar la información Para que Se puedan Registrar Y tener El lugar Listo Y reservado De acuerdo A las normas Que Tenemos que Tomar en cuenta Dentro del templo Y así podamos Estar todos Involucrados Y participando De Nuestras primeras Reuniones En el templo De verdad que Lo extrañamos Mucho Extrañamos El hecho De Disfrutar De esa Comunión Cristiana Los unos Con los otros Después de Haber estado Tanto tiempo Con nuestras Actividades Suspendidas Por ahora Así que Hermanos Queridos Sigamos Orando al Señor Por todo esto Que Dios Tome control De todas Las situaciones Y de todos Los detalles Y que Realmente Nuestro Retorno Al templo Pueda ser Una experiencia Muy hermosa Para cada uno Y un tiempo De gran Edificación Y comunión Cristiana Esta noche Vamos a Continuar Con nuestro Estudio A la carta De primera Pedro Hoy Veremos El capítulo Cuatro Y queremos Leer los primeros Versículos Del versículo Uno Al versículo Once Así que Quiero invitarle Que por favor Abra su Biblia Primera De Pedro Capítulo Cuatro Versículo Uno Al once Leeremos De esta Manera Dice La palabra De Dios Puesto Que Cristo Ha padecido Por nosotros En la carne Vosotros También Armaos Del mismo Pensamiento Pues Quien ha Padecido En la carne Terminó Con el pecado Para no Vivir El tiempo Que resta En la carne Conforme a las Concupiscencias De los hombres Sino Conforme A la voluntad De Dios Baste ya El tiempo Pasado Para haber Hecho Lo que Agrada A los gentiles Andando En las Sibias Concupiscencias Embriagueces Orgías Disipación Y abominables Idolatrías A esto Les parece Cosa extraña Que vosotros No corráis Con ellos En el mismo Desenfreno De disolución Y os ultrajan Pero ellos Darán cuenta Al que está Preparado Para juzgar A los vivos Y a los muertos Porque Por esto También Ha sido Predicado El evangelio A los muertos Para que sean Juzgados En carne Según los hombres Pero vivan En espíritu Según Dios Versículo 7 Mas el fin De todas las cosas Se acerca Sed pues sobrios Y velate En oración Y ante todo Tened entre vosotros Ferviente amor Porque el amor Cubrirá Multitud De pecados Hospedados Los unos A los otros Sin murmuraciones Cada uno Según el don Que ha recibido Ministrelo A los otros Como buenos Administradores De la multiforme Gracia de Dios Si alguno Habla Hable conforme A las palabras De Dios Si alguno Ministra Ministre conforme Al poder Que Dios da Para que en todo Sea Dios glorificado Por Jesucristo A quien pertenece En la gloria Y el imperio Por los siglos De los siglos Amén Vamos a tener Una oración Señor Jesús Queremos Agradecerte Porque tu palabra Es alimento espiritual Para nuestras almas Porque tu palabra Es lo que nos nutre Y provee Crecimiento Desarrollo Espiritual En nuestras vidas Háblanos por tu palabra Dirígenos A través de ella Queremos Recibirla Con un corazón Abierto Con una mente Dispuesta Señora A hacer Lo que tú Has ordenado Oramos Y te damos Las gracias En el nombre De Jesús Amén Amén En esta primera Parte del capítulo Cuatro Observe Con mucho Cuidado Que para Pedro En esta sección Es importante Hablar del tiempo La palabra Tiempo Si usted me Acompaña Es un tema Constante Recurrente En la primera Carta De Pedro Por ejemplo En el capítulo Uno Versículo Cinco Dice Pedro Que soy guardados Por el poder De Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo Postrero Él habla Del tiempo Final Donde La salvación Será Consumada Completada Por eso Habla del tiempo Postrero Capítulo Uno Versículo Once Escudriñando Qué persona Y qué tiempo Otra vez La palabrita Indicaba El Espíritu De Cristo Que estaba En ellos El cual Anunciaba De antemano Los sufrimientos De Cristo Y las glorias Que vendrán Tras ellos Escudriñando Qué persona Y qué tiempo Indica El Espíritu De Cristo Tiempo Tiempo Versículo Diecisiete De primera Pedro Uno Dice Y si invocáis Por padre Aquel que Sin acepción De persona Juzga Según la obra De cada uno Mire lo que dice Conducíos En temor Todo el tiempo De vuestra Peregrinación Y habla Lo que Pablo va a hablar Aquí En capítulo Cuatro Del tiempo Que resta En este Versículo Diecisiete Habla Del tiempo De vuestra Peregrinación Porque En esta tierra Somos peregrinos Estamos De paso Y él Había dicho Conducíos En temor Todo el tiempo De vuestra Peregrinación Note Que el Que el tiempo La manera De administrarlo La manera De aprovecharlo La manera De conducirnos Es muy importante Y a eso Se va A A referir En la sección Que nos toca Considerar Esta noche Mire también Primera Pedro 1 20 Ya destinado Y aquí Está hablando Acerca De Jesucristo Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero Manifestado En los Postreros Tiempos Por amor De vosotros Es decir Dios Tiene un plan Perfecto De redención Un plan Profético Donde diversos Eventos Van a ir Ocurriendo Como hemos estado Meditando Hacia Hacia el Tiempo Final Y entonces Cuando nosotros Llegamos A nuestro Pasaje De estudio De hoy En el capítulo 4 Versículo 2 Mire En qué En qué Contexto Pedro Refiere La palabra Tiempo Versículo 2 Capítulo 4 Para no vivir El tiempo Que resta En la carne Perdón El tiempo Que resta Es decir Para no vivir El tiempo Que nos queda Hasta antes Del arrebatamiento De la iglesia Hasta antes Que el tiempo Final Sea consumado Y entonces Pedro dice Que tenemos Que aprovechar Muy bien El tiempo Que nos queda El tiempo Que resta Dice Pedro Para no vivirlo Conforme A la carne Conforme A las Concupiscencias De la carne Porque El tiempo Es preciado El tiempo Es corto Y tenemos Que muy bien Administrarlo Por eso Que en el título Del capítulo 4 De primera Pedro El título Dice Buenos Administradores De la gracia De Dios Hemos visto El domingo Pasado Que en el Tribunal De Cristo Vamos a ser Evaluados De acuerdo A nuestra Diligencia Y responsabilidad Frente 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 A la administración De todo Lo que Dios Nos ha Encomendado Y cuando Pedro dice En esta sección Cuidado Con el tiempo Administra bien El tiempo Que queda Que resta No para No para Vivir Como Vivíamos Antes Porque Eso es Lo que Dice Aquí En el Capítulo 4 En el Verso 1 Él empezó Diciendo Puesto Que Cristo Ha padecido Por nosotros En la Carne Vosotros También Armados Del mismo Pensamiento Pues Quien Ha padecido En la Carne Cristo Terminó Con el Pecado Es decir Pedro Recuerda Que nosotros Ya no Tenemos Ningún Compromiso Con el Pecado Como le Dijo Pablo A los Romanos Considérate Muerto Al Pecado Y Aquí Se nos Habla De Que Cristo Murió En la Cruz Con Propósito De Terminar Con el Pecado Que El Pecado Ya no Tenga La Influencia Y El Poder Que Tenía Antes Que Fuéramos Cristianos Antes Que Conociéramos A Cristo Como Señor Y Salvador Y Entonces En Capítulo Cuatro Verso Dos Pedro Vuelve A Decir Que Tenemos Que Vivir El Tiempo Que Resta Conforme A La Unidad De Dios Que Quiere Decir Esto Que Realmente El Tiempo Se Está Terminando Y Que No Es Que Tenemos Que Vivir Como Que Si Cristo Tarda Demasiado En Regresar Pedro Mira Aquí La Urgencia Porque Acuérdate Que Pedro Tiene Una Definición De Tiempo En Una Perspectiva Diferente Él Había Dicho Por Ejemplo En Segunda De Pedro En Segunda De Pedro El Capítulo 1 Versículo 14 Y 15 Mire Lo Que Dijo Pedro Y Lo Vamos A Ver Cuando Lleguemos A Segunda Pedro Pero Permítame Adelantarnos Y Dice Segunda Pedro 1 14 Y 15 Escuche la palabra de Pedro Sabiendo que en breve o sea que en breve tiempo debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas es decir Pedro está hablando como alguien que sabe que su tiempo en el cuerpo que su tiempo en esa tierra se está terminando y por eso su énfasis hermanos aprovechen bien el tiempo no vivan el tiempo que resta para seguir dando ocasión a la carne basta dice verso 3 basta ya el tiempo pasado en que hemos vivido sin Dios sin fe sin esperanza donde desobedecíamos a Dios y vivíamos en la carne y seguíamos conforme a la concuspicencia y conforme a la vida de cualquier hombre sin Dios mujer sin Dios y entonces Pedro dice aún la gente del mundo les parece cosa extraña que ustedes ahora como cristianos versículo 4 ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno y es verdad todas las personas con las que teníamos relación comunicación en nuestra vida antes de ser cristianos pues ahora que han visto la obra de Dios en nuestras vidas se dan cuenta que ya no estamos como vivíamos antes que ya no estamos practicando las obras de la carne o viviendo en el desenfreno en que ellos viven porque versículo 5 dice Pedro pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos versículo 6 porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios y cuando se refiere que estos han sido o han escuchado han recibido el evangelio que se les ha predicado se habla de los muertos es decir de los muertos espirituales los que no tienen vida comunión relación con Dios se les ha predicado el evangelio con propósito que tengan la oportunidad de reconciliarse de volver a Dios que puedan renacer espiritualmente en relación con el Señor así que la primera parte de esta sección los primeros seis versículos Pedro refiere acerca del tiempo del tiempo pasado de cómo vivíamos y es una exhortación a vivir conforme a la voluntad de Dios el tiempo que resta el tiempo pasado vivíamos en la carne muertos en nuestros delitos y pecados viviendo y transgrediendo la palabra de Dios y haciéndolo a través con muchas personas que vivían así que viven así que es gente de mundo acostumbrada a ese tipo de vida entonces Pedro está diciendo si una persona en realidad cree en la eternidad cree que un día va a dar cuenta de lo que hace entonces va a aprovechar al máximo el tiempo si tú entiendes como vimos el domingo pasado que todos un día vamos a dar cuenta delante de Dios ya no para ser juzgados para condenación o salvación pero sí para ser evaluados por nuestra administración por nuestra responsabilidad por nuestra diligencia en mantenernos en una vida que agrada a Dios el esfuerzo de parecernos a Cristo de llegar a ser y a reflejar el carácter de Cristo eso es lo que va a ocurrir en el tiempo final como hemos hablado acerca de ello por eso en el versículo 7 Pedro empieza otro otro tema porque si nosotros estamos convencidos y lo creemos firmemente de corazón que Jesús regresa que Jesús viene pronto entonces vamos a querer vivir nuestras vidas con una correcta preparación ya sea que Jesús venga antes que muramos o que muramos y solo nos reste resucitar en el día postrero y presentarnos en el tribunal de Cristo y por supuesto vivir con el Señor por el resto de la eternidad pero somos hombres y mujeres que creemos en la venida de Cristo y que Cristo viene y que un día vamos a presentarnos delante de Él y por eso Pedro dice vive el tiempo que resta dice versículo 2 para no vivir el tiempo que resta en la carne sino como dice al final del verso 2 sino conforme a la voluntad de Dios que es lo que te da la tranquilidad la paz la esperanza el tiempo que resta hasta que Cristo venga pues vivir conforme a la voluntad de Dios no vivir conforme a nuestros propios pensamientos a nuestra propia prudencia sino vivir conforme a la voluntad de Dios llegando al verso 7 lo que va a señalar Pedro aquí tiene que ver con el hecho de que habla de otro tiempo porque él habla más el fin de todas las cosas se acerca es otro tiempo es tiempo postrero es tiempo final él dice más el fin el tiempo final de todas las cosas se acerca y lo primero a considerar es sed pues sobrios y velate en oración tú te acuerdas que Pedro estuvo en el gexemaní junto con con Jacobo Juan y algunos discípulos y el señor pidió que que oren que que velen y oren y Pedro se quedó dormido Pedro estaba durmiendo en el huerto de gexemaní y pareciera que años más tarde ya convertido en apóstol Pedro y autor de de estas epístolas él diría hermanos el tiempo final de todas estas cosas está cerca ser sobrios es decir ser prudentes no podemos vivir alocadamente sin considerar y reflexionar plenamente en el tiempo final y sobre todo velar en oración eso es lo que él no hizo en el huerto de gexemaní pero él ahora afirma la importancia de mantenernos velando en oración porque la carne es débil dijo Jesús pero el espíritu está dispuesto y en medio de un mundo donde cada vez se va a volver más lleno de maldad Pedro dice cuida tu vida espiritual tu vida cristiana ser sobrios y no olvides estar velando en oración alerta en oración porque el final de todas de las cosas se acerca y dice el versículo 8 algo muy importante dice primera Pedro 4 8 y ante todo tenete entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados mis hermanos el amor en la vida cristiana en la vida cristiana o ha sido es y será una de las principales características de la expresión cristiana por algo el primer y más grande mandamiento tiene que ver con amor el amor a Dios y el segundo mandamiento tiene que ver con el amor también pero el amor al prójimo al prójimo amor a Dios y amor al prójimo y Pedro está citando realmente aquí una mención al libro de proverbios porque el libro de proverbios hace una mención en esa frase que dice déjenme leer aquí de que proverbios 10 12 donde menciona que el amor cubre multitud de pecados el amor cubre multitud de pecados y esta es una cita de proverbios capítulo 10 versículo 12 por lo tanto es como tenemos que vivir o sea es cierto que tenemos que vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad de Dios pero también nuestro estilo de vida nuestra forma de vida tiene que ser no olvidarnos de de la importancia de mantener una vida sobria pero la importancia de velar en oración pero además el cristiano tiene que reconocer que lo que tiene que motivarlo siempre es mostrar amor a los creyentes y no solamente el amor porque aquí se habla de un ferviente amor porque el amor en este contexto es más que un sentimiento el amor aquí está hablando de una conducta que permea todas nuestras relaciones con otras personas es decir ferviente amor es el que se practica con energía que nos esforzamos con toda intensidad y seriedad para demostrar el afecto hacia nuestros hermanos en Cristo y hemos de hacerlo siempre y como seres humanos podemos fallar podemos equivocarnos y por eso Pablo dice o Pedro dice que el amor cubrirá muchos pecados es decir que el amor te capacita para perdonar el amor te capacita no para regar los pecados de otras personas y querer dejar mal a la otra persona humillarla hacerle sentir todo lo que ha cometido divulgar o compartir con otros la falta de un creyente porque quien quien administra esto en nuestra relación es Dios y Dios sabe lo que somos Dios sabe lo que hacemos y el amor cristiano nos ha de llevar a proteger a proteger no a solapar sino a proteger el testimonio la vida de nuestro hermano y por supuesto proteger el testimonio del cristianismo para evitar que un mal testimonio los errores de alguien sea algo que los enemigos de la fe quieran aprovechar y darles nosotros razones o municiones para que ataquen a un cristiano el amor cubre multitud de pecados repito no dice que el amor va a consentir el pecado pero el amor va a permitir dar la oportunidad para que la persona se restaure se reconcilie con Dios y finalmente Pedro va a hablar aquí en el verso 19 perdón versículo 9 hospedados los unos a los otros sin murmuraciones cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos la vida cristiana sobre todo en esa época donde no existían hoteles hostales el hecho de abrir la casa como lugar de hospedaje sobre todo para los que predican el evangelio como los apóstoles que lo hacían en esa época era una demostración del amor y el respaldo a la obra de Dios y y Pedro está diciendo además que esta es una característica importante de los cristianos y que tenemos que que practicar porque él decía en resumen tenemos que ser sobrios velar en oración tener amor ferviente ser hospitalarios y en quinto lugar ministrar con los dones espirituales y todos sabemos que por lo menos hemos recibido un don y que esos dones como buenos administradores tenemos que utilizarlos cuanto más cuanto nos queda poco tiempo y tenemos que administrar lo que Dios nos dio nos dio dones para edificar la iglesia para bendecir a otras personas y el tiempo se está acabando por eso administra muy bien lo que Dios te ha dado y aquí dice que tenemos que ser versículo 10 buenos administradores de la multiforme gracia de Dios para que si es un don que tiene que ver con comunicación con hablar hagámoslo ejerzamos ese don pero conforme a la palabra de Dios y si tiene que ver con un don de servicio de actuar de ministrar hágalo conforme al poder que Dios da pero por sobre todas las cosas todo lo que hagamos dice al final del verso 11 hagámoslo para que todo sea en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios como hemos visto todo al final tiene que ver con Dios él es el que merece todo honor y toda gloria y es lo que le recuerda Pedro a la iglesia también de aquella época oremos Señor te damos las gracias las gracias siempre a ti porque conoces a tu iglesia conoces nuestras vidas te acuerdas de que somos polvo sabes de nuestra propia naturaleza y sabes Señor también el final de los tiempos y sabes que tu reloj sigue avanzando sigue sigamos encaminándonos hacia el tiempo final ayúdanos a aprovechar bien el tiempo a ser un buen administrador de lo que nos has dado a que podamos reflejar el amor verdadero de Jesucristo y a poder poner en práctica el don o los dones que tú nos has dado a que podamos Señor como en la parábola de los talentos donde el siervo pudo presentar la producción lo que había producido por el ejercicio de los talentos que tú le entregaste Señor queremos hacerlo todo para tu gloria ayúdanos capacítanos hacer los hijos de Dios que tú quieres formar y forjar en nuestras vidas Señor te lo rogamos en el nombre de Jesucristo amén y amén buenas noches queridos hermanos que Dios me lo bendiga aquí vengo con mi segundo bloque de oración vengo con las peticiones para comenzar mi primera petición es por la iglesia que volvamos a reunirnos el día que Dios disponga primeramente pero que sea lo más pronto posible vengo a pedir también por los trabajos de las personas que han quedado sin empleo que Dios les retribuya de nuevo su trabajo vengo también a pedir por las muertes del mundo sobre con esta pandemia que Dios tenga el control en sus manos vengo también con la petición de que las personas se arrepientan de que busquen de Dios que tengan fe que vengan a sus pies y verá como todas las cosas le van a salir para bien que también Dios proteja y que nos cuide y que nos dé inteligencia para poder seguir adelante nosotros principalmente contribuir con todo el protocolo que se necesita para poder salir de esta pandemia cumpliendo las reglas pidiéndole también sabiduría e inteligencia para poder realizar una vacuna lo más pronto posible y que tenga el control de poder terminar con toda esta pandemia en mi estudio bíblico cogí el salmo 68 20 que dice Dios nuestro Dios ha de salvarnos y de Jehová el Señor es librar de la muerte ahora espero que sea una enumeración y podamos comenzar con nuestra oración pidiendo todo lo que hemos puesto en la mano de Dios el Señor esté con nosotros Padre celestial te damos gracias Señor por este momento gracias Señor por tu misericordia y gracias Señor por estar todavía con nosotros Padre te ponemos delante de ti todas estas peticiones Señor Jesús tú la conoces mejor que nosotros y sabemos que tú eres el dueño del oro y la plata que tú sabes el momento preciso para cada cosa para cada momento tú tienes todo para realizar Señor te doy gracias por permitirme Señor por primera vez que me pueda comunicar Señor con mis hermanos Padre mira Señor todos los enfermos de nuestra iglesia todos y cada uno de ellos tú lo conoces Señor dale la salud que ellos necesitan porque tú sabes Señor que la salud es lo principal para poder agradarte a ti Señor y que te agraden que no sea nada más en este momento Señor sino en todo momento porque tú eres merecedor de toda honra y de toda gloria Señor Señor Jesús confiamos en que todo esto va a pasar y que tú eres el que tiene el control gracias Señor gracias Padre Santo te lo pedimos te suplicamos Señor que tenga misericordia para con todos nosotros en tu nombre hemos puesto Señor todo nuestro sentir y confiamos que sea así Padre danos paz danos tranquilidad danos conciencia de realizar Señor las cosas correctas para ti y que tú sientas Señor que este corazón que lo estamos haciendo pedimos Señor que esto continúe Señor de la manera que tú has puesto pero que continúe Señor tú quitando de medio todo lo que sea muerte todo lo que sea dolor todo lo que sea molestia Señor continúe Señor en abundancia en paz en tranquilidad en verdad en seguir tus pasos esa es la manera que queremos que continúe todo Señor en este mundo Padre te damos las gracias bendice a cada uno de mis hermanos Señor y que Dios pase su mano por cada uno de nuestros enfermos gracias Señor te lo pedimos en tu nombre Amén no ven ven y deleítate en el Señor siempre concederá las peticiones de tu corazón no ven ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón confía solo en Él y Él te dará espera solo en Él y Él hará oh ven ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón no ven ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón confía solo en Él y Él te dará se espera solo en Él y Él te concederá no ven ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón no ven ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón las peticiones de tu corazón las peticiones de tu corazón